Hemos venido cumpliendo rigurosamente y vamos a seguir cumpliendo para consolidarse la costa caribe como una región productiva y exportadora para continuar reduciendo el desempleo, generando más trabajo y reduciendo la pobreza. Y no podemos olvidar, siempre tiene que estar uno agradecido, no podemos olvidar este escenario donde estamos ahora mismo. Este escenario de béisbol que tanta alegría le ha causado a Barranquilla, que lleva el nombre de ese gran pelotero Tomás Arrieta. Esto requiere, este escenario, una gran remodelación. Y como homenaje, como homenaje de gratitud de parte de ustedes los barranquilleros y de parte de todos los colombianos, de gratitud por esa estrella que tanta gloria y tanta alegría nos ha traído, Edgar Rentería, vamos a remodelar este estadio en su nombre. Vamos a escoger si nos aferramos al pasado o vamos a construir un mejor futuro. Yo les pregunto a ustedes, barranquilleros, ¿prefieren anclarse al pasado o construir un mejor futuro? Vamos a construir un mejor futuro. No le tengamos miedo a construir un país verdaderamente lleno de mejores oportunidades. Juntos los vamos a lograr. Juntos, con el apoyo del Caribe, lo vamos a lograr. Vamos a tener el país que estamos soñando. Unidos es posible. Y lanzar esta campaña desde este legendario estadio con las bases llenas de unidad nacional. ¡La sacaremos del estadio! ¡La sacaremos del estadio! ¡La sacaremos del estadio!